Otoño. Otoño por Joan Early Makin. El otoño es fresco. El viento sopla. Las hojas cambian. Las hojas caen. Rastrillamos. Saltamos. Corremos. Pateamos. Recogemos manzanas. Recogemos calabazas. Recogemos. Comemos pastel. Mmm. Manzanas. Pastel. Hojas. Calabazas. En el libro Otoño, vamos a pensar, ¿cómo sé de qué se trata este texto? Pues mira, primero miremos el título. Otoño. Hmm. Ahora, ¿qué hay en la portada que tú ves por todos lados en el otoño? Calabazas. Muy bien. Estás en lo correcto. En el otoño hay calabazas. Ahora que ya hemos escuchado a señora Cruz leer el texto del otoño, vamos a pensar, ¿cuáles son los detalles clave que me ayudan a comprender que este texto habla sobre el otoño? Vamos a pensar. Muy bien. El otoño es fresco. En el otoño hace un poco de frío. Muy bien. El viento sopla muy fuerte. Estás en lo cierto. Las hojas de los árboles caen y cambian de color. Muy bien. Recogemos manzanas y también calabazas. Muy bien. Y mi parte favorita. Comemos un delicioso pastel de manzana y pastel de calabaza. Muy bien.